Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita Prepárate Vamos a ir mi lixión Prepárate ¡Qué fe! ¡Qué, qué, qué! ¡Rica! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! Prepárate ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Qué fe! ¡Qué, qué, qué! ¡Rica! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡ 회! Let me see you jump! ¡Chá!